Sí, para ser claros, yo niego rotundamente esas informaciones. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí. Espero que dé explicaciones sobre todo eso, porque los españoles tienen derecho a saber exactamente qué es lo que ocurre. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán, esa es toda mi relación con los miembros de la trama. Creo que quien debe dar explicaciones es el presidente del gobierno, porque hoy hemos conocido que su mujer directamente, y además en las mismas fechas, ha tenido relación con miembros de la trama, y esa es la explicación que hoy queremos saber. Yo niego rotundamente esos contactos. ¿Le llamaron para verse con usted? No hemos tenido ninguna relación con los miembros de la trama. ¿Le llamaron para verse con usted? Ninguna relación. ¿Le llamaron para verse con usted? En ningún caso. ¿Y Alberto? ¿Usted sospecha que puede ser Alberto? Nuestra relación con los miembros de la trama es aquí, dentro del éxito. Nadie le llamó para agendar una reunión con usted.